Hola, ¿qué tal a todos? Muy, muy buenos días. Hoy estamos ya a 10, 10 de diciembre de 2021. Yo soy Greti de las Internacionales. Estas son las rapiditas, así que si te quieres enterar de las mejores noticias en 5 minutos, quédate conmigo en este video. Y bueno, iniciamos fuerte el viernes y el presidente Andrés Manuel López Obrador se reúne con varios empresarios, magnates, machuchones y entre ellos, ¿quién? Claudio X. González. Miren nada más. Numerosos integrantes de los más grandes corporativos en México arribaron a la avenida Hidalgo 85. Algunos de ellos, Carlos Slim, Antonio del Valle, Valentín Díaz, Daniel Cervije y Alejandro Ramírez. Pero uno de los que más llama la atención entre estos nombres es Claudio X. González, abiertamente opositor del presidente. Este jueves 9 de diciembre, el presidente se reunió con este Consejo Mexicano de Negocios, donde tuvieron un encuentro ejecutivo federal con la finalidad de ayudar a la estabilidad económica. Pero todos nos estamos preguntando qué fue lo que se habló en esta reunión. Ya fueron bastantes los empresarios grandes, machuchones que se reunieron. Pero ¿qué les dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador? Esperamos que pronto nos los cuente. Y bueno, tremendo encontronazo entre Morena, PT y PAN por legisladores acusados de violación. Fernández Noroña pone en su lugar a los paniaguados y les dice de todo. Quiero que escuchen cómo les dijo Fernández Noroña a los paniaguados luego de que hay uno de ellos, el diputado federal Gerardo Fernández Noroña pone en su lugar a Jorge Romero Vázquez, quien está acusado de agresión sexual por dos mujeres de Guanajuato. Vamos a escucharlo. ...guanaguadas iban a condenar el hecho cobarde del diputado Jorge Herrera de drogar y violar a dos mujeres. Y no sólo no lo hicieron, sino vienen a intrigar contra nuestro gobierno, planteando que quiere desaparecer un jardín botánico que es falso. A mí me parece que ni un solo legislador o legisladora debería convalidar una agresión sexual tan grave como una violación que hizo el diputado federal electo Jorge Herrera. Es gravísimo. Es verdad, Jorge Romero. Es gravísimo. Es inaceptable. Es condenable. Y sólo en una moción de orden se refirieron a este tema. Mi intervención era sobre otro punto que quería compartir, pero dado la ligereza con que intervino la bancada de Acción Nacional, he querido ratificar mi condena a esta brutal agresión a dos mujeres en Guanajuato por el diputado Jorge Romero. Tiempo de que abran la boca en contra de las violaciones. Concluya, diputado Gerardo Fernández Noroña. Gerardo Fernández Noroña una vez más los pone en su lugar a los planeaguados y que van a decir hay que condenarlos a todos, sean del país, del partido, del país, del lugar que sea. Hay que combatir a los agresores porque no se vale que se sigan violentando a las mujeres. Y bueno, el día de hoy pues despedimos a una primera actriz, diríamos, murió Carmen Salinas, reconocida actriz mexicana, primera actriz de 82 años, muy triste, sabemos que ya fue diputada plurinominal y más allá de su desempeño como diputada, un personaje muy querido en la escena mexicana. Y el día de hoy la despedimos, que descanse en paz. Así pues nos lo hicieron saber en redes sociales su familia por medio de un comunicado que estamos viendo por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Con profundo dolor hacemos de su conocimiento que la primera actriz Carmen Salinas ha fallecido el día de hoy, 9 de diciembre del 2021. Se les informará más adelante detalles sobre los servicios funerarios. Agradecemos todos los mensajes de apoyo y muestras de respeto hacia nuestra familia, así como las muestras de cariño y oraciones que brindaron a nuestra amada Carmelita Salinas. Entonces, atentamente, familia Salinas. La verdad, que descanse en paz Carmelita Salinas, pues una mujer que México quiso mucho y seguirá queriendo. Y bueno, otra mujer que es muy querida alrededor del mundo es Angela Merkel, quien pues ya se fue de lo que es supuesto como canciller de Alemania y ya llega una nueva persona, quien es Olaf Scholz, quien es el nuevo canciller de Alemania, fue vicepresidente con Angela Merkel, así que el gobierno seguirá bastante, bastante parecido. El Bundestag, que es el parlamento alemán, ya ha ratificado a Olaf Scholz como el nuevo canciller, así que pues ya le dieron la bienvenida. E incluso Vladimir Putin ya despidió también a, pues nada más y nada menos que Angela Merkel. Lo vimos, se imagina cuando le daba el ramo de flores la última visita y pues ahora lo hizo ya formalmente. ¿Qué les parece? La verdad es que una mujer pues que fue muy muy buena como política, que obviamente tiene sus matices, pero sin duda se le extrañará en la escena política internacional. Y pues bueno mi gente, esta es toda la información que les quería compartir. Muchísimas gracias por haber visto este video. No olviden darle me gusta para que más gente lo vea, suscribirse en la parte de aquí abajito y por qué no dejarme un comentario. Les mando un beso muy muy grande, que tengan un excelente inicio de fin de semana y nos vemos más tarde con muchísima muchísima más información. Bye bye a todos.